Nos mudamos aquí hace unos seis meses. Empezaron a suceder cosas muy extrañas. Supimos que los chicos de Esqueletón Crew vendrían a Asia y... estamos impacientes. ¿Por qué nos ayuden? Llegamos. Linda casa. ¿No nos darán la bienvenida? Mis camarógrafos, Wolf y Ben, los mejores. Ellos son los genios detrás de Esqueletón Crew. Si hay algo, lo grabaremos. ¿Moviste algo? No. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espera! Hemos visto casas embrujadas, posesiones, exorcismos, como quieran decirles. Esta es la primera vez en este programa que hemos estado cerca de probar la existencia de lo paranormal. ¿Ben? ¡Ben! Me asustaste, amigo. ¿Estás bien? ¡Se convulsiona! ¡Es el hombre de mi sueño! ¡Muerto! ¿Por qué no lo ven? ¡No! ¡Ah! ¡No! Gracias por ver el video.